Hola, hola niños. Iniciamos nuestra actividad saludándonos y cantando a la una, a las dos y a las tres. Hola, hola todos, ¿cómo están? ¡Olele, hola, 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 ¿cómo están? ¡Bien! Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola, te canto y empiezan, sí. Yo necesito un manijero, me pongo el sombrero, se me cae, yo me levanto y así termina el canto. Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola, te canto y empiezan, sí. Otro día ya llego y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel o jugar con plastilina o pintar en un papel o clavar con un martillo para hacer un avión. Otro día ya llego y presente digo yo que podemos hoy hacer una torta o un pastel o jugar con plastilina o pintar en un papel o clavar con un martillo para hacer un avión. Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no. Y este dedito se escondió con mi cabeza digo sí, sí, con mi cabeza digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no. Y esta cabeza se escondió. Saco la manita y la hago bailar, la cierro, la hago y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la hago y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la cierro, la cierro, la cierro, la cierro. Amén. 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 ¡Excelente! Le cantamos al Señor Caracol para saber qué le llena. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Para hoy, para mañana y para toda la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día llegó? ¿Llegó el día? Hoy es martes. Muy bien. Si hoy es martes, ayer le día fue. Ayer fue lunes. Ayer fue lunes veinticuatro. Eso significa que hoy es martes. ¿Qué numerito viene después del veinticuatro? El número veinticinco. El dos con el cinco. Hoy es martes veinticinco. Del mes de agosto. Estamos en el mes de agosto. Hoy es martes veinticinco de agosto del año dos mil veinte.